Varias detonaciones una tras otra, desesperación policial, operativos terrestres y aéreos fue lo que se presentó durante el fin de semana en Guayaquil. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad informó que un interno falleció y otros seis resultaron heridos tras enfrentamientos reportados en la penitenciaría del litoral. El incidente inició la noche del sábado. La entidad informó que la riña se organizó entre los pabellones 7, 8 y 9 del centro carcelario, ubicado en la vía Daule. Los agentes de seguridad penitenciarios y la Policía Nacional ingresaron a la cárcel como parte de la activación del protocolo de seguridad. El operativo de control incluyó el despliegue de motorizados, patrulleros y un helicóptero. Luego de unas horas de haber sido controlada, la situación se volvió a reactivar entre los pabellones 8 y 9 que se escaparon de sus celdas por la terraza para atacar a los pabellones 3 y 6. La penitenciaría del litoral es uno de los centros carcelarios más grandes del país y uno de los más conflictivos. En febrero pasado fue epicentro de un violento amotinamiento que dejó más de 70 muertos en distintas cárceles por enfrentamientos entre bandas anarco-delictivas. Las investigaciones preliminares de la policía apuntan que esta última riña se organizó por los conflictos entre bandas de los águilas y los choneros, los lobos y tiguerones. Entre los indicios, los agentes reportaron 107 casquetes de bala. En Guayaquil, para Última Hora, Ecuador, Josué Mendoza.